Desde República Dominicana y el Caribe, pues continuamos atravesando muchas dificultades que son comunes a los diversos países del Caribe, como son todo el tema de la herida colonial que atraviesa los cuerpos femeninos, pero sobre todo los cuerpos femeninos racializados, que nos mantiene en esa situación de brecha ocupacional que tiene que ver con el tipo de trabajo para el que estamos destinados a hacer, y también con el sector informal. Continuamos trabajando con gran peso en el servicio doméstico, en el marco informal de la población. Continuamos con una lucha pendiente. Somos en República Dominicana uno de los pocos países que aún no hemos logrado la legalización del aborto bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo las tres pausales. Ahora mismo esa es una lucha que está presente en el Congreso, es una lucha que nos convoca a los movimientos feministas, a los movimientos de mujeres, porque prevalece la posición de los sectores más conservadores, a pesar de que la población está demostrada estadísticamente, está de acuerdo con que se despenalice el aborto, al menos en las tres causales. Seguimos también con un reto muy importante en el movimiento feminista de poder atravesar nuestras luchas a partir de ese trío inseparable, el capital, el patriarcado y el colonialismo, para que las luchas puedan representar a todas las mujeres, las mujeres del barrio, las mujeres del campo y las mujeres que ocupan los sectores más bajos en el mundo del trabajo.